Muy buenas tardes desde el municipio de San Ignacio. Con las noticias de la tarde, les saluda Rudy Aguilar. En los titulares, escuelas secundarias en Melopan participan en una red de clubes ambientales. Oceana Belice presenta la respuesta de las ONGs ante las propuestas guías de petróleo. Y el alcalde de San Ignacio Santalena, Earl Trapp, dice que la feria municipal de este año fue un tremendo éxito. He aquí ahora las noticias en detalle. Estudiantes de escuelas secundarias del área de Melopan se han unido a una red de clubes ambientales cuyo enfoque primordial es cambio climático. La red es una institución del Centro del Cambio Climático de la Comunidad Caribeña en colaboración con las escuelas y el Ministerio de Silvicultura, Pesca y Desarrollo Sostenible. Durante el lanzamiento formal de la iniciativa esta mañana en George Price Center en Melopan, Tyron Holt, el especialista de comunicaciones con el centro, dijo que la respuesta hasta ahora ha sido muy animadora. Según oficiales del Centro de Cambio Climático de la Comunidad Caribeña, las escuelas y estudiantes se hallan muy felices con la iniciativa de los clubes ambientales. Y cuando hablamos con un maestro y un estudiante, esa felicidad fue confirmada ya que esperan con ansias agregar a lo que ya están haciendo en sus respectivas instituciones. Las escuelas secundarias participando en el proyecto piloto son Belmopan Comprehensive, Belmopan Methodist, Overlady of Guadalupe, Belmopan Christian Academy y Belmopan Baptist High School. Según el especialista de comunicaciones del Centro del Cambio Climático de la Comunidad Caribeña, la iniciativa completa será desplegada alrededor del país en septiembre cuando comience el nuevo año académico. Oceana Belice continúa promoviendo su campaña de No a Perforación Petrolera Cerca de la Costa. Anteriormente este año, la organización fue sorprendida cuando el gobierno de Belice hizo circular unas propuestas guías para perforación en áreas cerca de la costa y no reflejaban las contribuciones del sector ONG. Oceana Belice hizo saber su descontento y recibió un cometido inicial por parte del ministerio clave responsable por el proceso de consulta que se llevaría a cabo consulta más amplia involucrando a todos los interesados. Hoy, Oceana Belice tuvo una conferencia de prensa en Ciudad de Belice donde la respuesta de la ONG a las propuestas guías de petróleo fueron presentadas. Janelle Chanona es la vicepresidenta de Oceana Belice. Chanona dice que Oceana Belice continuará manteniendo el asunto a la vista, diciendo no a la perforación petrolera cerca de la costa. Oceana dice que espera que las recomendaciones de la ONG presentadas hoy sean seriamente tomadas en cuenta. La Asociación de Productores Orgánicos de San Antonio Cayo ha recibido un apoyo clave que realmente pavimenta el camino para plena certificación orgánica. Sin embargo, no se sabe exactamente cuándo se llevará a cabo esta certificación. Pero el hecho de que el grupo conocido como Pro Organic Belice ha recibido este pleno apoyo del grupo representa que están más cerca de esa meta. Bart Mickler es el oficial de prensa para Pro Organic Belice. Pro Organic Belice fue formado en November y es un organización que es dedicado a organic produce para el público, como a apoyar a un organización de farmacias en San Antonio, la San Antonio Cayo Organic Groweras Association. And we entered, on Earth Day, into a formal agreement that will lead to eventual certification for this group. So this is the formalization of this agreement. It's been exciting. We've been working with this group for about six months and we'll go through different stages that will lead to the certification. This group has been receiving training from the government for a number of years and as individual farmers and now as a group of organic farmers they're dedicated to producing food that is agriculture, is safe, of agrochemicals. Y estas han sido las noticias en el National Channel. Gracias por acompañarnos y los invitamos para acompañarnos nuevamente el próximo lunes. ¡Feliz fin de semana!